Repito instrucciones, vamos a la página 112 que es del astronauta y escribimos en la parte de abajo nuestro nombre, ¿sí? Con lápiz abajo el nombre. ¿Qué vamos a hacer acá? Debemos ir completando los números, ¿verdad? Vamos a ir completando los números con el lápiz, ¿ok? Agarramos nuestro lápiz entonces y vamos a seguir la serie desde donde inicia. Al principio nos dan una estrella que tiene el número 9. Después del 9, ¿qué sigue? El 10. El 10. Entonces colocamos todos en el primer círculo acá, chicos, el número 10. 10 primero. 10. 10, ¿qué sigue? 9, 10 y... 11. Escribimos siguiente que es 11. Es de la familia de 10. Exacto, es de la familia de 10. Después del 11, ¿qué sigue? 10, 11 y... 12. 12, excelente. Permítanme, chicos, que se hizo una línea acá. 12, por favor. Todos, el número 2. Después del 11, ¿qué sigue? 12. 12. 12. Excelente. 13, por favor. 13. Eso. 13. 14. 14. Y después del 13, ¿qué sigue? 14. 14, excelente. Descolocamos el 14. Y la estrella que está ahí, ¿qué número tiene? 15. El 15. Pero el 15 ya está, entonces ese no lo escribimos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos ahora en la parte de abajo, ¿ok? En la parte de abajo hay un 7, pero antes del 7, ¿qué sigue? Sigue esto, el número 6. Así que primero, Agustín, vamos a colocar el número 6. No, después. Primero escriban 6. 8 para un 3. Es el 7, ya está. Y escribimos el número 8. 8. Excelente. Ahora sí es. Escribimos cuánto aquí. Y el 9 ya está, ¿verdad? 10. 10. Después del 9. 10. El 10. Muy bien. ¿A qué escribimos? 11. 11. Esperemos, esperemos, amores, ¿sí? Esperemos porque si no nos vamos a confundir. Todos vamos en el 10, ¿ok? Todos van por el 10. ¿Sí? Sí. En casita me pueden... Vamos a continuar. 9, 10 y... 11. 11. Muy bien. Aquí 11. 11. 12. Y luego acá ya no me salió un círculo, pero en este círculo que está acá va el número 12, ¿verdad? En el último círculo el 12. 12. ¿Cómo? Sí, porque está el 4, el 5. 4, 5 y... 6, 6 y... En este círculo va a 6. Escriban el 6, 2. Entonces, ¿cuál es el 7? El 7 tengo que escribirlo. No. ¿Por qué no lo escribo? Porque ya está. Bien, porque ya está. 6, 7 y... 8, 8. 8, 8, 8. 7, 8, 8. 8, 8, 8. Escribimos el número 8. 8, 8, 9, 10. Es 10. Muy bien. Y por último, acá en el círculo escribimos 10. 10. Nada más del 10, ¿verdad? Porque el 9 ya está ahí. Entonces llegamos al 10. Muy bien. Vamos ahora, chicos, a darle vuelta a nuestra página del libro. Y vamos a trabajar, aquí vemos que hay una maestra con sus nenes. Esta es la página que vamos a hacer ahorita. Escriban su nombre en la parte de abajo. Vamos a comenzar a trabajar. En esta página yo es un dictado, ¿de acuerdo? Yo les voy a decir un número y ustedes lo tienen que ir escribiendo, ¿ok? Pero voy a irles indicando en dónde para que lo hagan en el lugar correcto. ¿Sí, Julián? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. En este primero, miren dónde está la letra A. Que la misma Michelle ya les enseñó. Van a escribir el número 6. Si no recuerdan cuál es el número 6, cuenten los números que están en la pantalla y lo escriben. ¿De acuerdo? Todos escriban el 6 aquí. Número 6. ¿Cuál es el 6? 6 y lo escriben. No, pero no digas. No digas. No puedes decir. ¿De acuerdo? Número 6 en la A. Y nos vamos a ir hacia abajo. Mi amor, así, así, muy bien. Nos vamos a ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Abajo del 6. Vamos a hacer... Ya todos escriben el 6, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Ok. Abajo vamos a escribir el número 1. Abajo 1. 1. Ahora 1. Ahora es lo que pongan mucha atención. Abajo del 6. Abajo del 6. Abajo del 6 escribimos el número 1. 1. Santiago. 1. Número 1. ¿Ya? 1. ¿Ya, Julián? 1. ¿Ya? Ok. Abajo. Y pícame otra vez. Eh, ok. Pero, amores, si tienen dudas, por favor, permítanme. No. Me van a escribir todos el número 10. El 10. ¿Cuál es el número 10? ¿Ya? Número 10. Pero no digan la respuesta, amores. 10. ¿Ok? El 10. El 10. Si no recuerdan, empiecen a contar los números de la pantalla. Empiecen a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No veis? 12, 17, ¿verdad? Muy bien. 10. Abajo. 1. Abajo del número 3. Y pues, amigamos aquí. Y pues... Ok. 10. 10. Abajo del 10, vamos a escribir el número 4. El número 4. Número 4. Sofía, abajo 4. Abajo del 10. Abajo del 10, 4. 6, 1. ¿Rodri, ya escribiste el 4? Ya. Excelente. ¿Emi lista con el 4? 6, 1, 10, 4. Excelente. 6, 1, 10, 4. Perfecto. Seguimos abajo. Seguimos abajo. Abajo del 4. Vamos a escribir el número 12. ¿Cuál es el número 12? 12. 12. A ver, pero no lo digan, amores. El 12. Vamos a sumar el 12. Ya. ¿Listo? 3, 1, 10, 4, 12. Excelente. Muy bien. A ver, ahora vamos al otro lado y empezamos en la parte de aquí arriba, ¿sí? Empezamos otra vez de aquí arriba. Van a escribir acá, por favor, el número 0. Aunque no esté acá. ¿Recuerdan cómo se hacía el número 0? Sí. A ver, escriban acá el 0. Excelente. Excelente. En la siguiente fila hasta arriba, que está acá, hay que escribir el número 0. Yo creo que ya todos. Ahora acá me van a escribir el número 19. 19. 19. Muy bien. 19, pero no digan la respuesta, amores. 19. 19. Escuchen. El siguiente es el número 8. Número 8. Número 8. Abajo del 8 van a escribir el número 13. El número 13. Un 1 y un 3. El número 13. El número 13. Muy bien. Escriban el 13. El número 13 es el 5. El último es el 5. El 5. El 5. El 5. El 5. Número 5. El número 5. El número 5. ¿De acuerdo? El número 5. Solamente, igual que siempre, mandan foto los que no vienen al colegio. Sí. Hoy les califico a los que estén acá y mañana a los que vienen les califico acá, pero no se vale borrarlos. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero ver es saber si ustedes saben cuáles son los números. ¿De acuerdo?